Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos. Miren, andamos preparando un rico desayuno que es algo muy sencillo, bien delicioso, que es una torta de huevo a la mexicana. Aquí tengo ya mi telera, aquí tengo los ingredientes, aquí tengo chilito y cebolla y tomate rojo. Vamos a preparar primeramente los huevos, aquí tengo cuatro huevos, y luego sal y pimienta y aceite. Ya tengo aquí un poquitito de aceite calentando, y vamos a agregar este, un poquito de tomate rojo, un pedacito de cebolla y luego chile. El chile pues es al gusto. Le voy a agregar un poquito de sal. Y pasa. Y vamos a agregar un poquitito de pimienta. Que se cocine, lo que se cocine voy a, este, a partir de telera. Y lo vamos a poner a calentar, correcto. Miren, ya vamos a agregar los huevos. Lo vamos a revolver bien. Y vamos a agregar un poquitito de pimienta. Pues miren, este huevito ya está bien rico, así como a mí me gusta. Para la torta. Le voy a apagar. Y el pan también, miren, ya está bien blandito. Aquí tengo mis frijoles guisados, me gustan barrales así, frijoles. Estas dicho, esas tortas, mi mamá no las hacía, cuando íbamos a la primaria. Ya, ya está bien blandito, ya está bien blandito. Luego le ponemos el huevito. Ya, lo que queramos de, mucho de poquito, ahí está. Bueno, pues a mí me gusta ponerle lechuga. Y luego queso panela. Pepino. Pues jitomate si queremos y si no, pues ya lleva jitomate, pero este pues es el crudo. Unas cebollitas, cebollita morada. Y luego que no nos falte el rico aguacate. Bien buena que se ve esta torta. Y su chilito, que para mí no puede faltar el picante. Y que rápido ya preparamos un desayuno. Delicioso y nutritivo. Y lo mismo voy a hacer con la mitad de la torta. La voy a apagarle. La voy a apagarle. Y listo. Así es como me quedó esta torta. Pues así es como, este, ya preparamos esta rica torta. Bien, un desayuno bien sencillo, pero bien delicioso. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo. Saludos cordiales a todos y Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.